Hola chicos, nos volvemos a escuchar. El día de hoy volvemos a regresar con el tema de la poesía, pero ahora vamos a hablar de lo que es la rima. La rima es un elemento rítmico dentro de un texto escrito en versos como puede ser una canción o una poesía. Se trata de un fenómeno acústico porque se da cuando un grupo de fonemas se repite en por lo menos dos versos. Esta repetición se da en la última vocal que lleva acento. Por ejemplo, juego de rimas. Lata, pata, bata, gallo, tallo, caballo. Cada una de ellas tiene una terminación y si nosotros la conjugamos dentro de lo que es un poema, pues obviamente podremos realizar una rima. En estas rimas que yo puse aquí, vamos a ver y vamos a checar cuáles son las palabras que están rimando. En la primera dice, 30 días trae septiembre, con abril, junio y noviembre, de 28 solo hay uno y los demás 31. En esta ocasión las rimas las componen septiembre, noviembre, uno y uno. En la siguiente dice, el gato sin botas, de puro goloso, amaneció enfermo, de un mal doloso, doloroso, perdón. Entonces en esta ocasión dice, goloso, doloroso. Y en la última vamos a ver, con una corona plateada y bordada, llegó mi vecina la buena gallina, puso un huevito y muy pronto nació, su hijito el pollito y rápido creció. En esta ocasión nosotros podemos ver que dice vecina, gallina, nació, creció, huevito, pollito y nada más. Incluso hasta podemos decir que corona, vecina y gallina son rimas también, pero ahí ya hicieron tres, ya no fueron dos. Espero con este breve ejercicio de lo que son las rimas ustedes puedan realizar también rimas para lo que es su poema. Recuerden que todo esto es un conjunto y al final ustedes van a realizar una poesía para dársela ya sea a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus directores, a sus maestros, a quien ustedes gusten. Pero recuerden que deben de usar todos los elementos que hemos visto en este ejercicio, ¿vale? Entonces, los dejo con esto, espero que les sirva y recuerden cualquier duda que ustedes tengan, avísenme, no duden en decirlo, ¿vale? Espero sus actividades bien tomadas y que tengan muy bonito día. Saben que los extraño y que los quiero mucho. Cuídense. Adiós. Gracias. 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 Gracias.